Ay jovencita si me atiendes un momento Y si te dignas a observar mis rudas ploraces Mi alma te explica que te quiere con afecto Y mi cariño siempre ha sido el adorarte El adorarte como una virgen del cielo Como los ángeles que adoran al Señor Para que creas flores que hicitan que te quiero Con oscernado yo te rindo adoración Desde el momento en que te vi Julieta hermosa Y el ser supremo me dio gracia al conocerte Porque tu padre es de la estrella matutina Que ahí descendió la voluntad para quererte La voluntad que por si siempre permanece Con el anhelo de estrecharme entre tus brazos Para cumplir los mandamientos de esas leyes Como ponido a la nieva en el paraíso Estas facciones me llenaron de contento Y tu boquita tan risueña y cariñosa Si al despreciarme me sumerges a un tormento Porque no quieres niña hermosa ser mi esposa Esos ojitos pulgurosos del oriente Y tus mejillas una rosa de lede Esos tuchinos los que adornan a tu frente Te han seducido con un cándido placer Joven hermosa jamás formes un desprecio Como el amante que te adora sin cesar Y nunca pienses que yo sea un hombre necio Aunque infalible por ti la vida de edad Ya me despido jovencita encantadora Yo te suplico que me otorgues el perdón Dame un abrazo y un beso con tu boquita Desde el momento en que te di mi conclusión ¡Suscríbete al canal!